Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado Becker Díaz-Eledón, el promotor de cultura con el cual vamos a platicar acerca de lo que es, leamos a nuestros jóvenes escritores nicaragüenses. Becker también es parte de lo que es Expreso del Arte con el cual pues vamos a platicar sobre este tema y que usted también se pueda involucrar y el conocer también a estos nuevos talentos de la literatura nicaragüense. Estimado Becker, bienvenido, buenos días. Así es, buenos días, muchas gracias. Y por acá estamos nuevamente queriendo insistir en el tema de promover la lectura, pero esta vez enfocándonos en lo que son nuestros actores nacionales y en los que están surgiendo actualmente, como le comentaba previamente, la gente que está surgiendo ahora, los nuevos talentos que estamos encontrando en la escena nacional, que de alguna u otra forma ahí, de forma quizá timorata, poco a poco, van queriendo dar a conocer las cosas que se están haciendo actualmente en la escena literaria dentro de nuestro país. Somos un país donde la literatura ha tenido grandes exponentes en diferentes ramas y sobre todo a nivel internacional, dando manifestaciones tremendas y obviamente siendo bien acogido no solo en nuestro país, sino también en los países donde se han presentado. Pero ellos obviamente han hecho un gran legado, pero ahora vemos jóvenes donde se puede decir que en el nicho nacional hay bastantes opciones literarias que han venido, como ya lo mencionabas, sacando su material, saliendo a presentar cada uno de ellos y el poder exponer ese trabajo desde temprana edad. Y eso es lo bueno, no es tanto el aspecto de que han roto fronteras, que en su momento lo van a hacer, pero que ahorita, en estos años, en el nicho nicaragüense, en la parte literaria, sí se mira un excelente trabajo desde la juventud que ha venido saliendo. Y ustedes, como expresó el arte, en una manifestación de ellos, van a conocer a estos talentos y ustedes también son parte de esta nueva generación. Sí, esto es algo que en lo que va del año a mí me ha sorprendido bastante. Bueno, debo comentar primero que yo no soy de Managua, yo me vine para Managua hace algún tiempo. Y lo que he descubierto acá me ha abandonado. Realmente hay gran cantidad de gente que está haciendo literatura de una u otra manera y no solamente en el género de novela o en el género de poesía. Ha surgido últimamente una gran movida, algo como esto, de Jorge Campos, El Muro Abierto, que son microficciones. Son relatos que tienen quizá no más de dos, tres párrafos y que conectan con la persona y que te impactan. Y que para poder escribirlo requiere de una destreza tremenda. Y están ahí manifestándose constantemente y a cada rato se está viendo que hay actividades nuevas donde se puede integrar cada uno de nosotros. Y que quizá de esa manera puede darse a conocer. Porque a nosotros muchas veces nos gusta escribir o nos gusta leer y declamar cosas como esa, pero nos da pena al principio empezar a darlo a conocer. Pero cuando uno encuentra la acogida de la gente que quiere, que se interesa en lo que uno está produciendo, uno como que se envalentona y empieza a darlo a conocer un poco más. Y así he conocido personas tanto como Jorge Campos, como Alberto Sánchez, que también escribe minificciones, con mi amigo Sergio Bustamante, que hace cuento infantil. Y otra gran cantidad de gente que está ahí empezando a darse a conocer. Y que mediante muchas actividades que se están realizando, que pueden buscarlos también en Instagram, cosas como esta. Brevemente, el Expreso del Arte que está tratando de dar a conocer la nueva poesía, también la nueva música que se está produciendo, de la trova, cosas como esa. Se van poco a poco ahí haciendo hincapié en que los jóvenes también podemos producir cosas muy interesantes dentro de la escena nacional. Es que ahora existen diferentes plataformas que te permiten el poder de dar a conocer. Antes necesitaban una hoja, una pluma y el escribir, por ejemplo, en ese caso, para que existiese un relato, existiese un testimonio y que otras personas lo leyeran. Ahora agarras tus redes sociales, vos solo subís tu material y ya se da a conocer. Y hemos visto que en ese aspecto hay mayores facilidades, porque antes necesitabas un editorial que te publicara. Y todavía sigue existiendo, y todavía tiene que ser un complejo, y todavía sabemos que es caro, porque al principio tenés que autofinanciar. Pero es un proceso que va abriendo puertas. Y ustedes han hecho algo muy interesante, y me decía vos, algo muy importante ahorita. No solo vos, hay otras plataformas también que están trabajando. Y eso es lo que se unen como comunidad para abrirle puertas, desde el micrófono abierto que hacen las actividades, desde el darle una ayuda para decirle, porque como vos decías, un chaval escribe, tiene noción, pero tiene miedo de presentarlo, porque no sabe si tiene una buena descripción, una buena estructura de manera de presentar lo que está haciendo. Y ustedes le dan esa asesoría, y eso también es importante, porque se han unido. Sí, también es importante decir que hasta hace algún tiempo era de cierta forma impensable que una persona joven publicara algo. Creo que uno de los grandes choques que pasó hace algún tiempo fue la novela de Fátima Vialta, Danzaré sobre tu tumba. Su tumba que tenía 16 años cuando lo publicó, y ganó un premio nacional. Sin embargo, actualmente tenemos algunas editoriales que vienen interesadas en sacar nuevos talentos, y tratar de reducir los gastos para estas personas, para que puedan darse a conocer. Por ejemplo, tenemos TACNA Editorial, que está surgiendo ahí, y que está presentando antologías poéticas, antologías narrativas, de gente nueva que antes nunca había publicado. Y es una forma de empezar a darse a conocer también. Ahora, no solamente como decíamos, romper la barrera de lo nacional, sino también trascender. Tengo amigos que quizá nunca han publicado un libro en físico, pero ya están apareciendo en revistas centroamericanas, en revistas latinoamericanas, traduciéndose su poesía al italiano, al francés, en Europa, cosas como esa. Y que empezaron, tal o cual, en un micrófono abierto, en una actividad de poesía que habremos hecho alguna vez dentro de la escena nacional. Y es lo importante de poder conocer a nuestros jóvenes escritores que están saliendo, y ustedes obviamente tratan de darlas a conocer. Y algo que has mencionado, que es un punto esencial, es el hecho que también lo que se está haciendo acá es como emular lo que vienen haciendo países ya más desarrollados en este aspecto del desarrollo y el trabajo de la literatura de los jóvenes, Colombia, Brasil, en aspectos de Latinoamérica, por mencionar alguno. Y en Nicaragua lo vienen trabajando. Y obviamente vemos que ahora hay editoriales, como ya decía vos, que se están involucrando en bajar los costos, pero darle la oportunidad de poder presentar, de poder sacar sus libros, de poder sacar o presentar esa creación que han venido trabajando. Oíme, ¿y cómo pueden hacer para tener esa asesoría, esa guía con Expreso del Arte? En el caso de ustedes, porque ahí también van a conocer a todos estos jóvenes escritores que vienen saliendo. Y también ustedes se vuelven como un promotor cultural. Sí. El hecho de que aquellas empresas que quieran llevar a cabo un evento de literatura o un evento de arte y quieran conocer cuáles son estos jóvenes talentos, se pueden abocar con ustedes también para que les indiquen quiénes son los que pueden estar. Por supuesto. Bueno, yo les puedo hablar de varias plataformas cuyas páginas pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, con quienes ustedes se pueden poner en contacto si desean dar a conocer su poesía, su literatura, sus obras de teatro, que también se están haciendo. Por ejemplo, Teatro del Gato. Tenemos Brevemente, que hacen sobre todo microficciones. En Expreso del Arte, que nos enfocamos un poco más en poesía y en música. También tenemos Draw This Poem, que están tratando de hacer actividades constantemente de una u otra manera. Ahorita están haciendo una sobre artes culinarias. En la expresión siempre literaria. Con todos ellos pueden abocarse y los van a encontrar así. Expreso del Arte, Brevemente, Draw This Poem, El Teatro del Gato, Tagna Editorial, que también pueden contactarse con ellos para que ustedes den a conocer su literatura. A veces, bueno, la primera vez que a mí me publicaron un poema, yo me sentí tan emocionado que nunca pensé llegar a verlo impreso. Imagínense ustedes ver un libro suyo, de su propia creación, un puesto al escrutinio, un puesto al juicio de la gente, que al final es quien termina diciendo la trascendencia de lo que hacemos. Pero todo está ahí. En dejar ese paradigma de pensar, bueno, es que está hecho acá en Nicaragua. Mucha gente piensa, o somos hasta cierto punto malinchistas. Decir, bueno, es que si está hecho acá en Nicaragua, como es lo nacional, pensamos que no va a salir adelante. Pero es justamente de ahí donde hay que partir, porque para salir adelante tenemos que empezar por nosotros mismos, ver hacia nosotros mismos. Y de qué manera puede hacerse, si no, apoyando a lo nuevo que está surgiendo. Así es, y ustedes obviamente vienen haciendo ese trabajo. Y como ya decía Becker, el que todos nosotros también apoyemos el talento nacional. Gracias, Becker. Por supuesto. Gracias por traernos también y hablarnos un poquito de estas plataformas que están trabajando sobre los nuevos talentos de la literatura nacional. y que nosotros también nos unamos, leamos, compremos, adquiramos, visitemos los eventos que llevan a cabo para que apoyemos este talento y se sigan abriendo puertas, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional para que conozcan las creaciones que salen de nuestra tierra. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.